Pues en mi búsqueda de niveles encontré este que me recomendaron llamado Viru, así que bueno. Tiene el Lutity Mode, no sé si me va a correr así, pero yo voy a rezar porque sí. Y vamos a ver, vamos a ver. No conozco nada de este nivel. Debería intentarlo en modo práctica, yo creo que es lo suyo. ¡Wow! ¡Ah, la mítica decoración de Jonathan! Genial. Wave. Muy, muy sencillo. Bueno, aquí ya lo complica un poco más. Nada, vodo. ¡Ah, troleador cara! ¡No, es esta canción! No te la creo, es esta canción, es neta. ¡No, me voy a enamorar de este nivel! ¡Puta madre! No te puedo creer que sea esta canción. Bueno, no sé si es la que yo creo que es, pero me suena. Y sí es. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Tararara! Ok. Ok. ¡Tararara! 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 ¡Ay, quiero mo... ¡Lástima! Creo que no exige mucho el nivel, pero... No exige mucho el nivel, pero... Un poco tanto ahí. ¡Ah! 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 ¡Oooh! ¡No es vale! ¡Ah! ¡É más mira ya se nota la diferencia que me da mejor vamos a ver cuando llegamos el primer intento me parece mucho el inicio de dar la madre como dar codici pero no por si no pudiste pasar dar codici y bien es este llama virus que te parece hay guau el inicio es muy sencillo lo voy a dejar hasta aquí a esto me va a estresar mucho que tenemos que hacerlo poco a poco creo que es el segundo día tercero ya no me acuerdo lo voy a chocar en la edición pero vamos a practicar ese nivel virus me está costando porque es ya casi un hard demon y pues yo estoy a nivel de un medio de una pena no mames pero dale cliver pendejo me estoy poniendo nervioso ya está bien ay neta pero vuela maldita sea que hay pero es que si le di click y pasa pero si le estoy dando le doy pero se va de largo igualmente y perra mamada porque ya aquí pues voy a llegar bien lejos predicción papá porque ya tengo mucho practicado y pues aquí ya no me pongo muy nervioso y pues aquí ya no me pongo muy nervioso no mames pero qué lisandro tiene un margen tiene un espaciado espérate cuál es la prisa pero es que no da click y 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 Ah, yo olvido el click siempre. Ah, vamos, para nada, pam, 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 ah, mi corazón, vamos a meter la velocidad. Uy, casi muero. Ay, vamos. Ay, me distraje con la puerta que vi, ay, no manches, me tuve que distraer. Ay, es en serio, es en serio. pan papá 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 donde está mi nieve lo que yo me tiene nieve con el mega canto o cual tendré concéntrate épico no ah ok vamos a superar el record ahora mismo ahora vamos vale bien que seguía no olvide que es complicado porque sigue la araña adiós concentración no 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 le di click no le di click puta madre ahí estaba ahí estaba ahí estaba ahí estaba el click literalmente lo identifique pero no le di click puta madre no le di click ahí estaba literalmente ahí estaba la oportunidad la dejé ir que chingadera neta puta vida ahí estaba ah ay dios mío sabes que hace rato no lo hacía voy a activar el modo super saiyajin y el modo super saiyajin no 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 ya voy a descansar un rato porque neta si me estoy sintiendo cansado puta madre neta como me está tomando tanto porque me está tomando tanto porque no es nada difícil oh no ooo vamos ya tenemos la nieve ya tenemos el mega hack aparentemente no 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 Le di de más Oye, y pillando a los cintos Lagueado, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Por qué se pararon tanto? Literalmente iba en línea recta ¿Por qué soy eso? No puedo creerlo A las 10 tengo No puedo creerlo Ya no voy a decir nada Chingada vida No puedo creerlo No puedo creerlo Puta madre, neta No puedo No puedo Ya, ya, ya No voy a intentarlo más Ya Mucha vida Vamos Puta madre No puedo creerlo Ay, no Lo hice bien Lo hice bien No puedo creerlo No, esto no va a acabar nunca Esto no va a acabar nunca Wey, no ma Es una mamada Ya había visto bien la clave Y todo Era nomás hacer la clave Y el final Y ya Había hecho bien el flying Que era lo más Que me iba a más Ah, que me iba a causar más Una mamada Una mamada No mames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no Me quedan 15 minutos Para jugar No puedo perder En una mamada Como esa Lo hago bien Y lo hago mal Ay, no Todas las cosas Que solo yo haría Hacer el inicio Bien Y el final Mal Cosas que Leandro haría Ay, sí Ya tengo bien cansada La vista Último intento Ya ni modo La vista Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.